Una de las plantas que todavía está floreciendo es el amaranto. Bueno, más que flor, tiene la inflorescencia, que son estas bolas tipo terciopelo, granates espectaculares. Dentro de estas bolitas están las semillas. Están a punto ya de desaparecer con los fríos. O sea que vamos a aprovecharnos y vamos a coger tres ramas potentes de amaranto y ¡buah! El ramo, el ramo, el ramo va a triunfar. Y tal vez igual, ahora que veo aquí este ricino con estas hojas tan rojizas, como fondo un poquito de color casi rojo-negro, nos va a venir también bien. O sea que venga, unas ramitas de ricino y ya componemos el ramo en un santiamento. Vamos a componer un ramo de envergadura y por tanto necesitamos también un recipiente donde nos entren todas estas ramas grandes que hemos ido seleccionando. La cana indica esta variedad que me parece alucinante, sobre todo si la miramos, las hojas estas, toda la diferencia de colores que tienen mirándolo a trasluz es impresionante. Vamos a colocar el ricino también como fondo, aportando un toque granate. Granate, esta igual es un poquito larga, le cortamos un poquito el tallo para que no sobresalga demasiado y quede de base, porque las que van a sobresalir aquí van a ser las gramíneas. Ahora, iríamos, venga, con el amaranto, vamos a quitarle las ramas de abajo y tres brotes, tres tallos de amaranto con ese porte colgante. Por eso también el recipiente tiene que ser grande, porque fijaros cómo caen estas maravillosas inflorescencias que hace esta planta anual que es, sale en cualquier sitio. Ahí está llena de semillas, todas estas bolas están llenas de semilla. Cuando el ramo empiece a pocharse, cogemos, seleccionamos la semilla y el año, para el año que viene tenemos, bueno, material para reproducir el amaranto, pero, 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 a saco, paco. Bueno, qué bolas, qué bolas, qué cosa más bonita. Y viva el amaranto, que es una pasada. Este me ha quedado un poquito largo, vamos a quitarle unos centímetros, para que quede todo más o menos acompasado, así. Y ahora ya vamos con el Panicum, que nos aportaría ese efecto como etéreo, pero en un nivel medio, y lo metemos, en vez de meterlo de uno en uno, en grupitos. Venga, para adentro. Panicum virgatum, gramínea de las praderas norteamericanas. Es súper rústica y de fácil cultivo, aunque aquí también en España tenemos una gramínea espectacular, que es la estipa gigantea, que crece sobre todo al norte de Madrid, y suele alcanzar, en verano, unos tonos dorados debido al sol de la meseta, muchísimo más dorados que los que nos aporta esta molina caerulea transparente. Por eso hay que tener un poquito de todo en el jardín, porque si tenemos un poquito de todo, luego podemos hacer cosas como estas, que estos sí que no nos lo pueden hacer en ninguna tienda. Para eso tenemos que tener nosotros las plantas en el jardín. Un poquito de imaginación y venga, hacer ramos como este a lo bestia. Ya os había dicho que iba a quedar un ramo de envergadura y por eso necesitamos un gran recipiente y la verdad es que ha quedado espectacular. Un cachito de invierno para meterlo dentro de casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!